¿Estás bien, mi amor? Te llamé y nadie me contestó. Estoy hablando con mi esposa. Molestándola más bien. Ella ya tomó una decisión. ¿Por qué no te resignas? Aprende a perder. Si estás tan seguro de que tú ganaste, ¿entonces por qué Teresa me besó hace un rato? Es mentira. Lo dices para hacerme enojar porque Teresa ya escogió, me prefirió a mí. A ver, Teresa, decide de una vez. ¿A quién entre nosotros dos quieres? ¿A quién entre nosotros dos quieres? Esta mujer fue mi amiga. Vamos, Teresa. Dile a Arturo que quien quieres es a mí. ¿Es verdad, Teresa? ¿O solo te acercaste a él por interés? Arturo, ya lo sabes, tú y yo nos vamos a divorciar. Entonces tu ambición pesa más que tu amor por mí. Toma. Son las llaves de este departamento que mal ahora se te que me rentaras. ¿Y tú, Teresa? Si me hubieras dicho que te divorcias de mí porque te enamoraste de otro, tal vez hubiera podido llegar a entenderlo algún día. Nadie, mejor que yo, sabe que por amor uno puede hacerme muchas estupideces, pero que me dejes por interés. Aún no me... ¿Teresa me quiere a mí? ¿Es tan difícil de entender? No te equivoques, Fernando. Teresa estará a tu lado mientras le consientas todos sus caprichos. Pero cuando eso cambie, te va a mandar al demonio como ahora lo hace conmigo. Así que disfrútala mientras puedas. Al menos a mí me ama. Dudo que lo mismo pase contigo. ¿Por qué Arturo dijo todo eso? ¿Cómo por qué? Porque está dolido. Porque no se resigna a perderme. Yo le insistí en que me diera el divorcio. Tú sabes que me amo a ti. Solo a ti. Teresa, muchos piensan que estás conmigo solo por interés. Mi mamá insiste en que... ¡Fernando, ya basta! Francamente, si tu dinero va a ser un problema en vez de ser un medio para darnos gustos y satisfacciones, voy a estar peor que con Arturo. No digas eso. Me da coraje que tu madre no te crea capaz de conquistar a la mujer que tú quieras. Y mira que yo no soy fácil. Lo sé. Y sé que me quieres. Y yo te quiero a ti. Porque de entrada, por estar contigo... ¿Qué? ¿Qué? Mi madre va a romper la sociedad conmigo en todos nuestros negocios. Y también pretende desheredarme. No, mi amor. Es una pena que tu mamá no respete tus decisiones y que te trate como a un niño al que castigas y no haces lo que ella quiere. Lo mismo le dije. Tú eres todo un hombre y puedes escoger lo que quieres hacer con tu vida. Mi amor, tenemos Luna, tu orqueza, lo que te dio tu padre. Y si fuera necesario, volvemos a empezar. Tú me has demostrado que me amas. Así que yo voy a luchar a tu lado. Sí. Ahora eres mía, Teresa. Eres mi prisionera. No, Teresa. Haz lo correcto. ¡No! No, no, no. Perdóname, perdóname, por favor, papito. Tú sabes, tú sabes que te quiero, que te quiero mucho. Ay, papito. No, no, no. No, no, no. Vine por mis cosas. Por favor, avísame a qué hora no está Fernando y que tú vayas a salir para volver por mi ropa. Fernando no se está quedando aquí. ¿Y esperas que te crea? Tú piensas lo peor de mí y te juro por la vida de mi madre que yo no me he acostado con Fernando. Créeme, yo no te falté. Yo antes fui clara contigo y te dije que tenías que cambiar para que siguiéramos juntos. Y como no hice lo que quería, que era aceptar el dinero de Fernando, lo escogiste a él. Ayer fuiste muy clara, Teresa. Dijiste que lo escogías a él o a su dinero, da lo mismo. El caso es que me repetiste que quieres el divorcio. Ya nos pondremos de acuerdo sobre eso y sobre los asuntos del despacho. Ahora solo dime cuándo puedo sacar mis cosas de aquí. ¿A dónde te vas a ir? A esta dirección. Te la doy para que allí llegue la notificación de divorcio y todo asunto legal que quieras hacer un lugar. ¿Rentaste una casa en esta zona? No, no renté nada. Estoy en casa de Lucía. ¿Te fuiste a vivir con Lucía? ¿Cómo es posible que apenas te saliste de esta casa y ya estás viviendo con esa? No, te equivocas, Teresa. Yo no soy como tú que manejo dos relaciones a la vez. Acabas de decirme que estás viviendo con Lucía. Te dije que vivo en su casa. Y si acepté su invitación fue porque ha demostrado interés en mí. Y yo estoy dispuesto a acercarme a ella una vez que meta los papeles de divorcio. ¿Está bien? Entonces hoy mismo voy a meter esos papeles para que lo nuestro se cabe por completo. ¿De acuerdo? Puedo pasar por mis cosas o regreso después. Adelante. ¿Todavía no terminas? No te preocupes. No me voy a tardar. Me alegro. Ya ves, siempre acabamos así, solo haciéndonos sufrir. Por no evitar discutir. Por no evitar discutir. ¿Te falta mucho? Ya me voy. Aunque nos divorciemos y aunque vivas en casa de Lucía, ¿a quién amas es a mí? ¿Dónde vamos a parar? Con esta hiriente y absurda actitud. ¿Dónde te amo, Teresa? Aún te amo, Teresa. Pero voy a olvidarte. No olvidar de nuestras almas en total plenitud. ¿Aún te vamos a parar? Cayendo siempre. ¡Arturo! 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 De siempre más valor a todo menos al amor que no nos deja separar. No me había sentido así. No sé qué hacer. Ni qué decir. Extraño tanto a mi papá. Ya solo quedamos tú y yo, hijita. Y ahora estamos más unidas que nunca. Sí. Sí, mamá. Verás que sí. Y para eso, te voy a sacar de aquí. Quiero que dejes de lavar ajeno. Que te pongas a estudiar. ¿Yo estudiar? ¿A mis años? ¿Qué ocurrencia la tuya, hija? ¿Cómo crees que voy a entrar a la escuela a mi edad? Lo que tendrías que estudiar son buenos modales. Que tengas cultura general, que leas, que aprendas de arte. En pocas palabras, que te cultives. Ay, ahora sí me hiciste reír, hija. Donde que fuera plana para cultivarme. Eres mi mamá. Y yo quiero que estés a mi altura. Que te puedas desenvolver en el medio en el que yo me muevo. No, hija. Eso no es para mí. Si yo pude, tú también, mamá. Ana, tú te has estado preparando desde niña. No. Va a estar difícil que cambie. Desde chica tuve que ayudar en mi casa. Y pues no tenía tiempo de estudiar. No, mamá. No, hija, no, no. Yo lo que tengo que hacer es trabajar. ¿Por qué? Pues ya no voy a contar con el sueldo de tu papá. Yo me voy a encargar de ti. Voy a hacer que tu vida cambie. Vas a viajar, ir a conciertos. Y en cuanto empieces, entre más rápido mejor, mami. Todo eso pudo haber pasado cuando tu marido tenía dinero. Pero ahora es mejor que aprendas a ahorrar para la época de vacas lacas. Lo bueno es que ya se reconciliaron, hija. No, mamá, al contrario. Ya es un hecho que nos vamos a divorciar. ¿Te sientes mejor? Sí. Sí, sí. Es que la noticia que me diste me agarró por sorpresa. Digo, yo vi cómo estabas con tu esposo en el funeral de tu papá. No quisimos darte la noticia en ese momento. Pero, hija, en verdad ya no hay nada que puedas hacer para salvar tu matrimonio. No, 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 mamá. No empieces, por favor. ¿Qué? El licenciado volvió a tomar y por eso te hartaste. No. No es solo por sus borracheras. Entonces. Arturo anda con otra. ¿Qué dices? Siéntate, siéntate, mami. Lo que escuchaste. Arturo se enamoró de otra mujer. Ah, no. Ah, no, yo voy ahora mismo a hablar con el licenciado y te va a escuchar. No, mamá, no, tranquila, no lo hagas. ¿Y por qué no? Ya no está tu papá para ponerlo en su lugar. Pero me tienes a mi hijita. Sería y no tengo. Arturo ya tomó su decisión. Hasta se puede vivir a casa de esa tía. En serio, estoy bien, Fernando. Triste, pero bien. Todavía no te perdono que no me dejaras quedar a acompañarte ayer. Amor, la verdad estaba tan deprimida por lo de mi papá que lo único que quería era estar sola. Sí, sí, lo entiendo. Yo ya pasé por eso. Pero no te la puedes vivir así, mi amor. Basta de tristezas. Vamos a vernos. Sí, claro. Quiero verte. Pues entonces ver al club, mi amor. ¿Está bien? Te veo ya en un rato. Sí, sí, a esa hora me parece bien. Hola, mi hija. ¿Cómo va ese ánimo, Teresa? Más o menos. Ya le conté a mi mamá que me voy a divorciar. Ella insiste con hablar con Arturo para que arreglemos nuestro matrimonio. No estaría mal. Todos sus consejos nos han servido mucho a Johnny y a mí. No tiene caso. Mi marido ya anda con otra mujer. ¿Te puso los cuernos? ¿Entonces a qué vino el licenciado del velorio? Cállate y no vuelvas a decir eso. Perdón. Mejor me abogé. Ya bastante tengo con la muerte de mi papá lo que está pasando con Arturo. Y aquí nadie me entiende. Teresa. Es el colmo que acabas de enterrar a tu padre y ya salgas a divertirte. ¿Pero qué se puede esperar de ti que no tienes consideración de nadie? Oriana. Todo sería tan diferente sin aceptar. Primero, vuelta a que te acepte como parte de mi familia. Y para que veas que no estoy jugando. Sí, 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 sí. Ya sé que quiere sacar a Fernando de todos sus negocios. Pero por fortuna, a él eso no le importa. Porque es más grande el amor que me tiene. A ver si te sigue amando. Ahora que vea que no solamente va a perder mi dinero, sino que también voy a pelearle la herencia que le dejó su padre. ¿Qué dice? Ponce Flores White presentó... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!